Ante la posibilidad de que el proyecto afecte a la producción agrícola, legisladores de la región fronteriza pidieron al gobierno central exigir a su contraparte haitiana el cese inmediato de la obra en espera de una reunión bilateral para solucionar la polémica. La construcción que es violatoria a los derechos, que somos titulares ambas naciones. La diputada Sonia Agüero recordó que el proyecto, que ha sido debatido en ese país desde el 2010, perjudicaría a unos 1.800 productores nacionales de arroz, por lo que ya antes había sido objetado tanto por la Cancillería como por el INDRI. De estos 77 kilómetros de longitud, solamente hay 10 kilómetros que es binacional. El senador David Sosa sugirió al presidente Abinader incluir a los legisladores de la zona fronteriza en la Comisión Binacional para discutir este tipo de temas. Es el momento de sentarse a autoridades, tanto haitianas como dominicanas, sin olvidarse de nosotros los actores de la frontera. En tanto, el embajador William Páez Piantini, especializado en la relación bilateral, recordó el acuerdo del 21 de enero de 1929 acerca de los límites fronterizos, donde establece con claridad la distribución de las aguas de los ríos limítrofes, el cual puso fin al conflicto que desde el Tratado de Aranjuez en 1777 tenían ambas naciones. Lo lógico es que ambos países se junten y dialoguen sobre ese asunto en base a un acuerdo que hay. Los ríos fronterizos, aunque crucen a un país del otro, no deben ser objeto de construcciones. El vocero de las organizaciones que componen Solidaridad Dominicana con Haití dijo que la construcción de ese canal es un tema que solo debe ser discutido entre las autoridades de ambos países soberanos. Gabriel Andujar, Noticias S.I.N. Amén.